de las solicitudes que ha recibido hasta el momento de mexicanos que viven en el extranjero. Nos damos cuenta de que, como decíamos antes de la pausa, de verdad, hay mexicanos hasta el último rincón del mundo, hasta en países que ni siquiera nos imaginábamos que existían. Por ejemplo, diga usted dónde está geográficamente ubicado Turcas y Caicos. Ah, o sea, ahí hay mexicanos y hay mexicanos que han enviado sus solicitudes para votar en las próximas elecciones. Nueva Caledonia y algunas provincias de algunos países que sí son, pues, digamos como muy representativos de que se van los mexicanos, pero que lo sorprendente es que haya más en esas provincias que en las capitales. Por ejemplo, en Berlín, en Alemania, hay 15, no, 19 solicitudes, pero en un lugar que quién sabe dónde diablos esté en Alemania, que se llama Baden Württemberg, hay 44 solicitudes de mexicanos que viven ahí y que quieren votar en las próximas elecciones. Y así nos damos cuenta de que en cada rincón del mundo, como en Bujumbra, en Burundi, también hay mexicanos que están pidiendo votar en la próxima elección aquí en nuestro país. Y bueno, pues sí, la mayoría están en Estados Unidos, pero pues esto comprueba que de veras hay mexicanos hasta el último rincón del mundo, ¿no? Sí, y creo que hay una connotación ahí tal vez que distinguir. Si hay ciudadanos mexicanos que se fueron a vivir a Berlín, por ejemplo, tal vez la razón por la que se fueron a vivir allá es distinta a quien se fue a vivir a California, por ejemplo. Sí, exacto. Entonces, hay un buen número de paisanos nuestros, de con nacionales en Texas, en California, que se dedican eminentemente a su trabajo, que están ocupados de lunes a lunes, que no tienen fines de semana y que se les complique realmente el poder votar, el tener un tiempo libre de reflexionar sobre el voto en el extranjero, desde donde están viviendo y emitir el sufragio. Entonces, habrá ciudadanos que tengan una vida más desahogada o que inclusive su situación migratoria en el país donde radican sea más definida y que les permita en un momento dado ejercer el voto. Sí, por ejemplo, estudiantes y demás, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿de dónde son estos mexicanos que se fueron y que desde allá están haciendo solicitudes? Entonces, por ejemplo, en la estadística y lo que nos atañe por cuestiones geográficas, pues de Jalisco hay 1,727, de esos casi 24,000, pero lo más chistoso o lo más representativo es de cuáles distritos de Jalisco son la mayoría de esas solicitudes. Hay un top 15 que está presentando el IFE en una presentación que nos hizo el favor de mandar del voto de los mexicanos de asistencia en el extranjero y son de dos, en este top 15 hay dos distritos de Jalisco, uno es el de Autlán de Navarro y el otro es el de Jocotepec. Sí, 18 y 17. 18 y 17, exactamente. Sí, es donde hay más solicitudes recibidas, sí. Hay un comparativo, las estadísticas que genera el IFE vienen por país, de qué país son, de qué estado de la república fueron, son los ciudadanos. Y dónde fue emitida su creencia. Exactamente. Entonces, pues estamos a buen tiempo, Ricardo, estamos a buen tiempo. Votar desde el extranjero nos lleva a la mejor media hora. Es más sencillo que ir al súper por un seis, es mucho más rápido. Sí, sí. Tener la solicitud a la mano. Ahora entiendo también que muchos de nuestros con nacionales no tengan la facilidad y hábito de navegar en la red, pero bueno, siempre hay alguien que nos puede orientar. Alguien, cualquier amigo, vecino, conocido, nos puede imprimir la solicitud. El acceso al sitio es libre, absolutamente libre. Lo único que nos pide es que le digamos de qué país, en qué país estamos, en qué estado o provincia del país estamos. Lo único, ingresamos esos datos y nos envía, nos genera la solicitud. Con la solicitud, insisto, viene el sobre con porte pagado. Así es que la llena, llenar la mano es como más rápido que hacer un crucigrama, mucho muy rápido. La firma, su huella, copia la credencial, la mete al sobre, al servicio postal. Es todo lo que tiene que hacer. Muy bien. Ahora, Matías Chiquito de León, vocal ejecutivo del IFE aquí en Jalisco. ¿Qué va a pasar, Jen, en las campañas y qué pueden o no pueden hacer los candidatos? Por ejemplo, yo que vivo en Los Ángeles, voy a tener la visita de el que sea el candidato del PRD, del PRI, del PAN y van a poder venirme a pedir que vote por ellos o no? Está regulado que los candidatos, desde luego, vamos a precisar, podemos votar desde el extranjero, desde cualquier país del mundo, solo por presidente, solo para presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y la ley dice que los candidatos a la presidencia de la república no pueden hacer campaña fuera del territorio nacional. Absolutamente no pueden hacer campaña. O sea, más bien, si usted ve ahí a algún candidato, denúncielo, porque es ilegal. Depórtenelo. Lo que sí queremos nosotros, al domicilio que nos dé el ciudadano, en el extranjero, a ese domicilio le enviamos un sobre de regreso. En el sobre va la boleta para que emita su voto, va un relato muy breve, un extracto de la plataforma electoral de los partidos. Le decimos qué partidos hay en contienda, cuáles son sus propuestas, quiénes son sus candidatos. Le enviamos información de todos los partidos candidatos para que más o menos reflexione. Ahora, el hecho de que los partidos no, o los candidatos no hagan campaña fuera del territorio nacional, no quiere decir que no los vean. Yo recuerdo, no sé, la elección de 2000 me tocó, yo estaba entonces en Tijuana. Tijuana no había voto desde el extranjero, pero había una movilidad muy enorme en California. Sí, de gente que... Y hay canales, recuerdo el canal 34 de Los Ángeles, que permea más que cualquier canal aquí. Entonces, los ciudadanos están enterados al día, sobre todo en California, en Texas, en Chicago. Los ciudadanos mexicanos están enterados del día a día de su comunidad. Pero por las noticias, no por spots, ni tampoco porque haya mitines allá. No necesitan que vaya el candidato. Se van a enterar de quién es quién en la contienda electoral, quiénes son los candidatos, qué partidos los postulan, y podrán con toda serenidad y razón emitir su voto desde el extranjero. Ya llegamos al final del programa. ¿Cuándo tiene que regresar el mexicano que vive en el extranjero, que ya le llegó su boleta para votar, esa boleta, y que el voto sea válido? Bueno, nosotros cerramos la lista nominal el 15 de enero. La recibimos... No, pero el que ya recibió eso... El 15 de febrero, sí. ...y que ustedes le mandan de regreso la boleta, ¿esa boleta cuándo la tiene que regresar? A más tarde del 20 de mayo, tiene que enviarla de regreso, porque nosotros cerramos la recepción de votos 24 horas antes de la jornada electoral. Es decir, su sobre... Tiene que estar aquí antes de las elecciones. ...que se inscriba. Pero ya he inscrito que le enviamos la boleta y vote. A más tarde del 20 de mayo no lo tiene que regresar. Muy bien, muy claro con esas fechas, porque usted manda de aquí al 15 su solicitud, le regresan su boleta y usted tiene que mandar su voto emitido a más tardar el día 20 de mayo. A más tardar el 20 de mayo, porque es una fecha para nosotros. 20 de mayo recibe el sobre, envíelo de inmediato, lo puede hacer después, lo puede hacer después, pero el sobre tiene que llegar a más tardar el 30 de junio, a más tardar el 30 de junio, si llega después ya no vota. Ya no vale. Por eso es que le recomendamos inmediatamente que reciba el sobre, enviénelo. Muy bien. El 20 de mayo, puede ser primeros de junio, principios de junio, pero asegúrese que el tiempo es suficiente para que llegue el sobre. Muy bien. Nosotros tenemos al 20 de mayo para enviarle el sobre, pero una vez que lo reciba, de volada, inmediatamente regresa. Muy bien. Porque si no, no llega antes de la jornada electoral. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Matías Chiquito de León, por venir a platicar con nosotros, con el público que nos ve en Los Ángeles, acerca de la posibilidad de votar como mexicanos en la próxima elección presidencial. Gracias, Matías. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes y esperamos muchos más votos. Muy bien. Que en el 2006. Que tengan ustedes una excelente jornada. Como siempre, los invitamos a que sigan en la programación de Canal 44 aquí en Guadalajara y 31.2 en Los Ángeles. Gracias. Pásenla muy bien. ¡Suscríbete al canal!